Tan solo un minuto con 14 segundos en promedio es lo que se demora una persona en cruzar la avenida universidad utilizando el puente peatonal frente a la uvea imagen del golfo estuvo en el lugar más de una hora y se pudo constatar que pocas personas utilizan el puente peatonal arriesgando su integridad al cruzar esa transitada avenida. Vehículos de todos modelos, pesadas unidades, transporte público, taxis y urbanos transitan a altas velocidades por esa avenida por falta de topes y a pesar de que está ubicado un centro de estudios universitario, no reducen la marcha. En un ejercicio para medir de manera real el tiempo que un usuario invierte en usar la estructura que está ahí para proteger su integridad, se pudo cronometrar el 1 minuto con 14 segundos en promedio. Ese es el tiempo que se tarda una persona en utilizar el puente peatonal para llegar con toda seguridad al otro lado. Algunas personas entrevistadas mencionaron que usan el puente por mayor seguridad aunque les quite un poco de tiempo. También dijeron que dicho puente requiere mantenimiento, pintura y alumbrado principalmente, ya que la corrosión está destruyendo los tubos metálicos. ¿Cómo lo utilizas? Porque así puedo evitar un atropellamiento o la calle mega duro y pueda pasar nada. ¿Cómo ves el puente? ¿Está sucio? ¿Está limpio? ¿Está abandonado? ¿Cómo lo ves? Está sucio y pues le falta mantenimiento. ¿Lo utilizas seguido? Casi siempre. Vemos que tú sí utilizas el puente peatonal. Sí, sí lo utilizo. ¿Por qué lo utilizas? Porque me gusta más que cruzar la calle normal. Me da más seguridad. ¿Y qué opinas de tú? ¿De las demás personas que no lo utilizan a pesar del peligro que representa esta avenida? Sí, sí quieren hacer otro lado. Con muchos años de haberse construido para dar mayor seguridad a estudiantes y al público en general, el puente luce hoy en el abandono. No existen señales preventivas para los usuarios ni mucho menos para los conductores. Y pareciera que es nula la cultura preventiva de vialidad que destaque la importancia del uso de los puentes peatonales por la seguridad de todos. Y sobre todo que la ciudadanía haga conciencia que el minuto con 14 segundos que se invierte en cruzar la avenida usando el puente no los pone en riesgo como lo es cruzar la calle sorteando el arroyo vehicular. Ciertamente muchos cruzan en 22 segundos, pero esos segundos ahorrados pueden llegar a significar la diferencia entre llegar sanos al otro extremo o bien sufrir algún accidente. O en el peor de los casos, perder la vida. ¿Y qué opina usted de las personas que no lo utilizan? Pues que nos cuidan su integridad. Con información de Carlos Heredia, voz de Fernando Plata, Imagen del Golfo.